Y nada más, lo mugrosos, hipócritas que pueden ser los políticos. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt y nos encontramos el día de hoy a jueves 21 de septiembre del 2023. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un like y compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Pues comenzamos con la información del día de hoy, donde en cadena nacional se burlan con todo, ya que, como dicen, hasta qué nivel de pena ajena llega la mugrosa e hipócrita Xochitl Galvez, con tal de llamar la atención tanto para ahora meterse en casas ajenas. Así lo hacen saber y la hacen pedazos el dúo de locutores mexicanos Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal El Estaca. Y luego, para terminar, pues, director de periódico conocido se va con todo contra Xochitl Galvez y le dice, tú tienes huevos, pero yo tengo datos de tu plagio. No te lo puedes perder, mexicanos. Vámonos con el intro y comenzamos. Nada más lo mugrosos e hipócritas que pueden ser los políticos. Xochitl Galvez anduvo en Zacatecas buscando el voto de la gente regalando gorras. Ah, no, lo dije mal, no. Eso lo hacían los de antes. Andaba buscando el voto de la gente y llegando de gorra. Aguas, no se le vaya a meter Xochitl Galvez a su casa, miren. Hola, Mónica. Soy yo. Soy yo, Xochitl. Soy Xochitl. Hola. Bienvenido. Dos platos de pozole me paqué. Y, pues, gracias. Al contar. Todo espontáneo. Claro, esto no fue planeado. En la casa de Mónica, la familia Valdés Miranda le dio hospedales. Pensé que era Galindo, fíjate. ¿Mónica Galindo? Pero no, no era. No era, por lo visto. Era Mónica Cota, ¿no? ¿Tampoco? No, bueno. Cota. Qué bonito que te saquen de tu cuarto para darse las oches y te toque dormir con el perro de cucharita, ¿no? Sí, sí. Bueno, y está bien porque después de dos pozoles, imagínense ahora, yo no sabía. Perdón, pero es que sí. Yo no sabía que en septiembre se podía pedir posadas Xochitl. La neta, nueva tradición, me gusta, ¿eh? Al parecer, en Zacatecas y en campaña. Dice Xochitl, la próxima puede ser tu casa. ¿Y por qué? O sea, qué mal hecho yo. ¿Qué te hice, Xochitl? Regresando a lo genuino y natural que se ve el video, o sea, es casi tan natural lo que acabamos de ver como, no sé, la cara del Inmei y los extraterrestres de Mausano. O sea, es totalmente natural, ¿no? Así es. Ahora, imagínate que te toque dormir en el mismo cuarto que Xochitl, ¿no? Y que hable dormida y que haga promesas de campaña, ¿no? Gelatinas para todos, gelatinas para todos. O peor, que empiece a roncar. Bueno, o sea, por lo menos, no sé si se fijaron, pero Xochitl no llegó a la casa de esta señora con las manos vacías. Le llevaba un mantel bien bonito, ¿no? O está bien, regalo. ¿Cuál mantel, güey? Era el huipil que traía puesto. Así se dice. Pero bueno, el VAR, el VAR, ya sabes, ¿no? Llegó no solo para revolucionar cómo se juega el fútbol hoy en día, al parecer, también funciona para revisar manos fuera del terreno de juego. Sí, 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 como fue necesario, en este encuentro que tuvo Xochitl y Galvez, con un Xochitl y Galvez, con un Xochitl y Galvez. Ahí va, ahí va el Xochitl y Galvez. ¡Esa mano, árbitro! ¿Qué pasó ahí? Ahí va Popilu, ¿quieres revisar? Sí, sí fue. ¡Miren, miren! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sí, no, no. No, 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 fue legal. Fue legal, no hubo contagio. Oiga, no, pero espérame tantito, Eduardo. Ese señor se tiene que esperar. Mínimo, espérese, señora, que Xochitl y Galvez se buscan chiches, a favor. ¡No haga eso! ¡Muy mal! Ay, me encanta. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con esto? Las grandes historias de amor siempre empiezan de forma inesperada. Precioso. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ya. Ya, güey, ya. Xochitl, ¿segura que quieres revisar esa jugada? O sea, porque en una de esas mejor ni le muevas mucho, ¿no? Sí la quieres revisar. Dice Xochitl que Chichi quiere. Ok. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que, o sea, se ha hablado tanto de las gelatinas de Xochitl que al señor se las dice Barça. ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué, güey? Ay, oye, Xochitl. Calderón, dice Calderón que si va a salvar, él te acompaña a bien Felipe también, que ahí se ven. Ahora Marco, a ver, varias cosas, porque aquí nos lleva a poner primero lo que dijo Xochitl esta mañana, cuando, bueno, anoche, ya muy tarde, después me comentas, habló contigo sobre el punto y tú le llamaste la atención. Te voy a poner primero lo que dijo Xochitl, a ver qué opinas de si se justifica o no el lanzar este especie de reto de ni me rajo ni me dejo. Te lo voy a poner, que lo escuche la audiencia si no lo ha visto de una vez. Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en dos o tres por ciento del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para doscientos cincuenta y seis ataques más. ¿Qué te parece, Marco, esta respuesta? Supongo que le comentaste el tono. Supongo que, de alguna manera, una vez que se conozca el dictamen de la Comisión de Ética, esto será motivo de otro análisis, pero en este momento creo que lo del título sería lo de menos. Lo demás, y lo que se convierte en una provocación sublime, es en la posibilidad de exhibir a Xochitl como una gente, digamos, deshonesta, indigna, de eventualmente intentar ocupar el cargo del máximo poder político en México, que es la presidencia de la República. Eso es lo que le afecta. En muy pocos segundos dice varias imprecisiones, mentiras, aparte de su desplante que yo no comparto, porque si ella tiene huevos, yo lo que tengo son datos, y lo otro lo reservo para mi vida privada y con mis amigos, por respeto a mí, por respeto a las audiencias, por respeto a ti y a quienes nos están escuchando en estos momentos, lo que ofrezco son datos. Y también le demuestro que miente. Primero, a mí no me corresponde, ni tengo autoridad para restarle o no, el carácter indígena a ella. Baste verme a mí como para decir que soy el menos autorizado para delimitar quién sí y quién no es indígena. Eso no es un tema mío. Que sea o no y haya vendido gelatina, se lo dije a ella, tampoco es un tema mío, menos que yo soy hijo de comerciantes de La Lagunilla. Hagamos a un lado este tipo de paja que no ayuda para mucho. Lo que ella dice como faltas de referencia, yo digo que es plagio. ¿Por qué? Porque su omisión no es haber entrecomillado, sino haber hecho pasar como propias ideas que ella no sostiene y experiencias que ella no tiene. Hay un pasaje en donde un estudiante de la Universidad de Ecuador habla o considera que los niveles crecientes del mar se deben justamente al calentamiento y expresa una serie de datos que sustentan su opinión. En su informe, ella presenta esto que acabo de señalar y que el lector y las audiencias pueden verificar en la www.etc.com.mx con la referencia original. Ella lo presenta como propio. De tal suerte que cuando yo digo que miente, lo demuestro. Es decir, un trabajo de tesis o un trabajo de informe de actividades no excluye en modo alguno los requisitos mínimos de la exposición rigurosa, metodológica, de la exposición de hipótesis, del desarrollo de las mismas y del compartir las propias experiencias, pero sobre todo no existe legislación en el mundo ni en la UNAM ni en ningún lado del mundo en donde se diga en una tesis no se permite el plagio y en un informe sí se permite el plagio. El plagio es inadmisible en cualquier tipo de trabajo académico y esa es la razón por la cual el rector convoca al Comité de Ética que, como también comenté, es la autoridad, y se lo dije a ella, que va a delimitar, y ella coincidió con eso porque le dije dos cosas más. Primero, además de todo, carece de referencias bibliográficas, lo cual habla no sólo de una mala hechura de la tesis y de su asesora, sino de quienes calificaron a la misma. Y dos, que se encuentra con pegotes, con ideas sueltas y además con estilos diferenciados en donde en algunos casos es y tiene una sobriedad específica y en algunos otros no y escribe con picardías, quiero decir, con faltas de ortografía. Las picardías son las que ya acabamos de escuchar, pero ese es un asunto de la sal gruesa que ella la quiere meter al condimento de su propaganda. Pero esos son los datos duros, Pepe. ¿Crees tú que Xochitl está mal asesorada en términos de la comunicación, que está manejando mal esta situación de crisis que efectivamente le exhibe con deshonestidad y con falta de dignidad? Sin duda, y se lo dije también. Alguna vez yo publiqué, porque además cuando me dicen a mí que yo formo parte de una estratagema hay que recordar a los lectores y a las audiencias que el 3 de junio de este mismo año yo escribí una carta que ella me respondió en donde digo, anímate, yo creo que tú puedes ser candidata a la presidencia de la República y además una candidata ganadora. A mí menos que a nadie me pueden decir algo al respecto de ser parte de una confabulación. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon en este último video a un chayotero Pepe Cárdenas desesperado diciendo pura babosada, pero Marco Olevario, director de etcétera, este que acaban de escuchar, despedazó Xochitl con datos y con argumentos. Qué bien habla este señor, no como Xochitl Galvez que tiene que burlarse, decir la misma cantaleta de todos los días y por eso es una burla nacional, por eso mejor sale a hacer ser como dijeron Videgaray y la estaca, el estaca, es una mugrosa hipócrita porque Xochitl Galvez solo busca ser ese personaje de llamar la atención, o sea, ser un bufón, así tal cual, así resumir en palabras, ser el bufón de la política y no tomar en serio esto, esta situación. Está representando la porquería que todos los mexicanos odiamos, el PRI, el PAN y el PRD. Y cada vez se desinfla más y todos los días le sale algo a Xochitl Galvez y no son ataques, sino porque si recordamos, ella era la primera que estuvo atacando, primero al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego al presidente Andrés Manuel López Obrador, a todos los representantes de Morena, se burlaba y ahora como ya la tocan, pero ella siempre salía sin argumentos, sin, se le puede decir, sin datos, todo, este, como lore, montajes, puro montaje y no le salió absolutamente nada. Y ahora, que si hay datos, que si hay, este, todo, con pruebas para meterla al bote, está temblando y por eso tiene que hacer bromas para llamar la atención y se le cae su circo a Xochitl Galvez, mexicanos. Tenemos todo para ganar este 2 de junio, Morena va a arrasar con la doctora Claudia Sheinbaum. Y así finalizamos el video del día de hoy. Si les gustó, por favor apoyarme con un super like, compartir el video para que llegue a mucho más mexicanos y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós. 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 Adiós.